El día de ayer por la noche, un vehículo todoterreno se conducía del Puerto de la Libertad a San Salvador, en conducción temeraria en sentido contrario, poniendo en riesgo a varias personas. Hoy podemos encontrar aquí en el Boulevard del Ejército este vehículo que ha quedado de una manera impresionante, aproximadamente kilómetro 9, Boulevard del Ejército, aquí por el paso de nivel de Soyapango. Informo, humanangulo.com